¡Sus lo estoy pasando bien, tía! DJ Charm, Chini, Funky Stay Se van preparando Tom Sawyer y Enrique Vamos a ir a la sala de arriba y a la sala Chicos y chicas, siéntela La fiesta es la sala ¡Same la sala! ¡Sus lo que se pasa! ¡Funky Stay! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Muerdes! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Funkestein! Tampoco hay que olvidar lo que se ha marcado ahí, Chiri también. Fresquito, fresquito directamente del conservador.